Acérquense, acérquense, miren, les voy a leer un relato muy bueno, acérquense un boquete. La gente hecha de maíz, hace el maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz, cava una cuna para el maíz, y lo cubre de buena tierra, y lo limpia de malas hierbas, y lo riega y le haga palabras que lo cierren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la tierra, y lo alza, y lo aplaude, y lo cuesta al amor del fuego y se lo come, para que la gente de maíz siga el maíz, caminando sin morir en la tierra. Pero María, pues, de manera más bonita para describirle al maíz, ya de ese señor Uruguay, ¿cómo fue que lo dijo que se llamaba? Eduardo Galeano, Uruguayo, y además escribió esta exquisita frase, sin maíz no hay país. ¿Por qué tenía toda la razón del mundo con Eduardo Galeano? Porque es que está con los latinoamericanos y el maíz.